Wow, wow, el crapper jeje Ni al anexo ni al panteón Claro que no Wow, 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 wow Aquí puro cuaderno, nada de hoja suelta Pidoro cocino herida de la vieja alma Que no refleja ya ninguna salida Siempre en la esquina de la sucia vieja habitación ruina A menos esté destruida Mi bocina es como me verán caer mi vida Si no pues mientras tanto siguiéndose Colgándose de mi ganso Parlatanes de oírlos me canso Me desvanezco si piedra me lanza y me esconde la mano En vano yo no engaño ni miento ni desmiento Ni desaliento aquí en mi palma traiciono Mi hermano te estrecho la mano Pero al simple desprecio te hago pagar el precio Previo al desengaño y todavía no se quita Ni el descaro descarto descalzo Busco nuevo camino Aplaudo al enemigo que era mi amigo Y se cambió al otro bando Y el día de hoy no está conmigo Consigo fácil lo que quiero Pero así de fácil también lo pierdo Pienso porque peleo No por lo que quiero ni necesito Sino por lo que después de muerto seré Hay gente que cree pero son de poca fe Ve como craperje lo hace bien Fuera de la industria musical Que todos hoy en día ven y conocen que ustedes pa' esto no sirven Pero si acuden al craperje pisen la red de querer saber más Si no solo ser quien se va Comprendo por lo que veo que el dinero no me hizo ser rapero Sin un sentimiento que hasta este momento soy real Hasta fatalidad Que encaja siempre Termina destino por mucho deseándome mal Pero no sé si he escuchado que Dios no cumple Caprichitos Y más ahora no me importa que me exhiba O que la ley me siga Y después de hablar de él Digan que yo quite mi vida Pues solo números somos en su lista Pero solo en vida Como hilo marioneta del gobierno Movidoso a su antojo Nos utilizan con la pata en el pescuezo Mientras proceso veo A la pobreza Que no sé que jamás sigue en ascenso Una cosa lleva a la otra Drogas, robos y esta violencia familiar Gobierno impulsa A la maniobra de catástrofe Artificialmente quieren destruirnos de la mente Para que no seamos competentes Ante ellos rigen nuestras leyes